Hola, ¿cómo están? Les habla Eva07 y aquí estamos con un nuevo video con una nueva misión oculta en Fortnite que podemos hacer, por supuesto, para ganar bastante XP. Así que miren el video completo y vamos directamente con la información. Pero antes, recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador. Y cuando les salga este recuadro, ya saben que siempre tienen que escribir el código EVAX, así como lo están viendo, y luego aceptar. De esta forma, llevará muchísimo el canal, así que gracias a todos por el apoyo. Continuando, gente, no sé si ustedes recuerdan o si han visto el primer desafío misión oculta que subí hace como una semana o cuando empezó la temporada, básicamente, en la que teníamos que llevarle el Prisma A3 en el artilugio. Y en este tenemos que hacer lo mismo, pero en una nueva ubicación. En este caso, lo que vamos a hacer es ir por asentamiento arbolado, que aquí les dejo la ubicación exacta, este asentamiento arbolado. De hecho, les recomiendo que si están en la parte de abajo, pueden utilizar las cintas estas para que puedan subir sin ningún tipo de problema. Y de hecho, fíjense que si están cerca del lugar, les va a salir un signo de exclamación como esto, ¿ok? De todas maneras, les dejo aquí la esquina exactamente, pero a lo lejos espero que les aparezca como a mí, con un signo de exclamación. Entonces, simplemente nos acercamos a este lugar y fíjense que podemos recoger el Prisma, ¿ok? Lo recogemos y nos dice, lleva el Prisma A3 en el artilugio. Entonces, tenemos que ir para la ubicación de 3, que básicamente se encuentra en el mismo lugar que antes. Y con antes me refiero a la anterior misión, pero la diferencia es que ahora estamos más lejos. Entonces, vamos a tener que agarrar, pues, empezar a caminar o buscar un vehículo por aquí, una lancha o algo que nos permita llegar al sitio. Algo que pueden hacer es de este lugar, que fue donde conseguimos el Prisma, vienen a Skip y podemos agarrar un coche, una camioneta, incluso una moto, como ustedes quieran. Y con esto llegaremos muy rápido a la ubicación de 3, que bueno, ya pueden ver que está justo aquí. Ya les muestro la ubicación exacta, pero bueno, pueden ir subiendo por aquí poco a poco. Gente, es lo que os recomiendo, que vayan subiendo las escaleras y cuando no puedan subir más escaleras, pues van trepando poco a poco y llegarán muy rápido a la parte más alta de este lugar, donde conseguiremos a 3, ¿ok? Aquí está la ubicación exacta, muy facilito. Entonces, hablamos con este personaje y le damos a entregar Prisma. Continuar, continuar, continuar y listo, hasta que nos complete, por supuesto, la misión. Aquí nos van a dar algo de XP y desafío completado. Y bueno, gente, eso es todo. Espero que os haya gustado el video. Al parecer hay muchas más misiones ocultas, así que suscríbanse al canal si no están suscritos para que no se pierdan todas las misiones ocultas que salgan en Fortnite y toda la información de Fortnite en general. Recuerda que puedes colocar mi código AIBAX en la tienda de Fortnite y ayudarás muchísimo al canal. Y nos vemos en la próxima.